Música ¿Sabías que se avecina un eclipse solar en este 2023 dentro de muy poco tiempo en el mes de octubre? ¿Pero cuándo va a ser el eclipse solar? ¿A qué hora se puede estar viendo el eclipse solar? ¿Y cómo o por dónde ver el anillo de fuego como muchas personas le llaman? Pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Efectivamente, de acuerdo a las indicaciones de la NASA, este sábado 14 de octubre un eclipse solar anular será visible en distintas partes de Estados Unidos, México, Sudamérica y Centroamérica El fenómeno recorrerá Colombia y pasará por el norte de Brasil Por ende, en este sentido, la mayoría de los sudamericanos apreciarán un eclipse parcial del Sol El cual alcanzará su mejor momento entre las 14 y 15 horas ¿Pero en qué horario se puede estar viendo este fenómeno para cada uno de los países? ¿Y cómo se puede estar viendo? Pues vamos a empezar Efectivamente, los ciudadanos de muchísimas partes del mundo, como por ejemplo Colombia y Venezuela, estarán viendo un eclipse solar anular al 60% Y es que para los que no lo sepan, existen tres tipos de eclipse El cual es el total, el parcial y el anular En esta ocasión estaríamos hablando del anular, que es básicamente como si cubriera todo el Sol El horario para ver este fenómeno es para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 12 del mediodía Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 1 de la tarde Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 2 de la tarde Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 3 de la tarde Y para España, bueno, dudo mucho que llegue hasta España Pero es de aclarar que para poder visualizar este eclipse, necesitas usar anteojos para la observación solar O también llamados anteojos para eclipses Se evita usar gafas de Sol comunes, puesto que no es seguro Y nunca se te ocurra visualizarlo a través del lente de una cámara, telescopio, binocular o cualquier otro dispositivo Porque básicamente los rayos solares destruirían todos ellos De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Has visto un eclipse solar alguna vez? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más ¡Gracias!